Me divorcié, por favor. A los sesenta y tres me divorciaré de mi padre, de mi madre y de la batalla de Argel. Al cumplir sesenta y tres me divorciaré del amor burgués de Fegel y Garde. Y nadie se sorprenda, si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda, si a los sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. A Carlitos el nudo me lo pondré en la boca. A Carlitos el nudo me lo pondré en la boca. A Carlitos el nudo me lo pondré en la boca. A Carlitos el nudo me lo pondré en la boca. A Carlitos el nudo me lo pondré en la boca. A Mari me da miedo de darle el cuerpo, herida acompañada de la bella Sofía, de la teta de Anita, del amor de Marlene. A Carlitos el nudo me lo pondré en la boca. A Mari me da miedo de darle el cuerpo, herida acompañada de la bella Sofía, de la teta de Anita, del amor de Marlene. A Mari me da miedo de darle el cuerpo, herida acompañada de la bella Sofía, de la teta de Anita, del amor de Marlene. A Mari me da miedo de darle el cuerpo, herida acompañada de la bella Sofía, de la teta de Anita, del amor de Marlene. Y nadie se sorprenda, la dos sesenta y tres comienza una carrera, la del cine tal vez. A Carlitos el mudo me lo pondré a la boca Para hacer el silencio cuando corre el corno A Carlitos el mudo me lo pondré a la boca Para hacer el silencio cuando corre el corno Para hacer el silencio cuando corre el corno